Mi traición, vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte Ya no quiero más volver ni a encontrar, ni verte Vuelve ahí cabaretera, vuelve a hacer lo que antes era en aquel pobre río Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York ¡Háganle papi! ¡Fue el titítico! ¡Ve al público! ¡Ahí está el público! ¡Hola famis! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Fue un cabaret! ¡Dónde te encontré bailando! Pediendo tu amor al mejor costo, soñando Y con sentimiento noble, yo le brindé como un hombre, mi destino y mi corazón Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto, con calumnia y traición ¡Vuelve!